Vale, a ver, estoy aquí con Twitch que no paran de preguntarme Por algo que ha pasado, esto a lo mejor lo subo a Youtube de manera rápida para que tampoco Para que también tengáis contexto con vídeos futuros Todo esto se remonta, vale, todo esto se remonta A que me hackearon el canal, como bien sabéis muchos ya Y fruto de mi frustración Bueno pues, decidí cerrar rotación a los androides Digo, vale, que le den por culo, a ver si me da una alegría Tiré el de 500 y 700 el día de los summons, creo, esa noche o algo así Me comí un pfff, vale Y luego pues, este, hoy estamos a jueves, el martes ¿Martes? Sí, el martes Tiré por la noche, vale Y bueno pues, os lo enseño Y ya está, vale Entonces yo, tiré, digo, vale, voy a cerrar la rotación Y tengo para ticket Y digo, que le den por culo a ver si me da una alegría, vale Con lo cual, tenía dos multis Eh, dos multis, sí, dos multis de cristales, el gratuito y un ticket Así que bueno, aquí, aquí está ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que me estáis preguntando ¿Qué está pasando con algo? ¿Vale? Y digo, pues mira, yo esto lo grabé Yo aquí todo de Epre Estuve tirando estos summons súper deprimidos en casa de mis chicas A ver si me da una alegría Porque estábamos con el canal hackeado, vale Este es el de extremo superior El cual creo que no saqué ni un Sparky Y digo, vale, pues a ver si me saco algo Han y Trunks Pero ne, no quisieron, no quisieron salir Así que, eh Apoyando a mi penuria, vale Sí, mira, el Step 5 y luego el Step 6 Todo esto del tirón del bolso y diciendo Mira, fuck it, estoy de Epre A tirar Así que esto si queréis Creo que aquí, este tiene pinta de Sparky Esto lo podemos llamar los hack summons, ¿no? El nombre puede confundir ¿Qué será ese algo? ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, mira, Sparky inasegurado Digo, vale, Broly No Al aumentar Hay una cosa que me he dado cuenta Y es que al aumentar el porcentaje de... Ya le subí el volumen y todo para ver qué pasaba Eh... Uf Al aumentar el porcentaje de drop de Sparky La animación de nube Se ve chungo, eh O sea, yo no la he visto con estos Como no veis el skip No sabéis lo que va a venir Este Vegetta Que creo Que me salió varias veces Este puto Vegetta de mierda Este multi Aun si no personajes que no me... Tal Están potentes El es gratuito Y aquí ya, mira Seis, eh... Seis rojas Estaba a puntito de conseguir Ese Vegetta a 14 Yo siempre que me salga un personaje Que no está a 14 Bien, ¿sabes? Vale, y aquí digo Trunks Pero no salió Trunks Aquí creo que también me saqué Algún que otro Sparking No sé si fue aquí o no Pero eso Eh... Summons de la depresión Por así decirlo Que encima no estaba ayudando Porque no me estaba sacando Nada potente, ¿sabes? Que yo de este banner No me puedo quejar Eh... ¿Ves? Brolo es una buena pull Pero le tengo a 14 Gohan Creo que en este multi Le puse a 14 estrellas Estos también son buena pull Pero ya estaban a 14 estrellas también Y este Con este multi aquí Ya estaba a 14 estrellas O sea que este multi A pesar de que no son LFs O no son personajes que no tenga Podría haber sido mucho peor, ¿vale? Pam Fuera de mi vista Y aquí Gohan le subía a 14 estrellas también Subía a 14 estrellas al Gohan Y al Vegetta Blue Bastante bien Bastante bien Bueno, pues aquí paro de grabar, ¿vale? Pero yo no me acordaba Que tenía el ticket Y digo, vale Pues vamos a canjear el ticket Y en el ticket Que dije Aquí Ya está Es lo último que voy a hacer Y aquí en el ticket Eh Cuando ves eso Se ve fresco, ¿eh? Cuando hay C-Berg NANI Así me quedé yo NANI Y yo todo DEPRE, ¿sabes? Mirando los canales Que estaban hackeados Y todo Y me salió esto Espero que para aniversario Metan ya nuevas animaciones De Summon, ¿eh? Porque esta es la animación Más hype, ¿no? Vamos a botrunk y bardo Y aquí, chavales Se vinieron los androides A seis estrellas Y me acuerdo además Que estaba con mi chica Y yo Eh, ya la estoy ahí A ver si me salen Los nuevos personajes Y dice Ah, pues no sé qué Los dos mirando Nuestros canales Hackeados Y... Y me acuerdo que estaba así Y tiré el ticket Me salió Broly Y yo Ah Y le dije A mi chica Me va a salir Un personaje bueno Y ella Vaya Estábamos los dos Super D Pero es que ella me Ella con lo de los Summons Y tal Suele estar conmigo Y lo ve Y ella tira a veces Y tal Y me acuerdo que dice Ah, pues Me han salido los nuevos Y ella Joder, qué bien ¿Sabes? Y así es como Pues se colocaron Los androides A como A como están aquí ¿No? Este vídeo Lo vais a ver en el futuro ¿Vale? Pero quiero Estoy jugando con este equipo Aquí de Powerful con Androides Jiren Y Freezer Que Jiren es totalmente Sustituible por Cell Pero bueno Pues así es como Mis androides Se pusieron así Estrellas Digo yo que esto será vídeo Para que lo veáis también En Youtube No sé cómo lo titularé La verdad Pero bueno Depreo Superior Sí, lo sumo en form Depreo Superior Que al final Salió todo bien Pero Pero bueno Pasas que cosan ¿No? Eh, así que nada Tengo dos vídeos pendientes Con androides Ahora que están Tres Pendientes Ahora que están Las seis estrellas El Monorred El Powerful Y el Future Porque el Future Que hice por intentar cambiar Fue, fue, fue Y además cuando me puse malo Es que en cosa de una semana Me he puesto malo Me han hackeado el canal Bueno, en fin En fin Nos vemos Chao